Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S&M hoy miércoles 18 de enero. Desde aquí, desde nuestros estudios, les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, desde Madrid, España, desde el Centro de Fitur 2023, la feria turística más importante del mundo. Iniciamos con las informaciones de inmediato, porque al menos cuatro personas sufrieron heridas graves y otras diez se encuentran atrapadas entre los escombros de un edificio que alojaba una tienda de electrodomésticos y que se derrumbó este miércoles en La Vega cuando se realizaban labores de remodelación. La defensa civil de esa ciudad detalló a Noticias S&M que brigadistas trabajan para rescatar a las personas que aún están atrapadas. Videos difundidos en las redes sociales por testigos muestran cómo el techo de la tienda Multimuebles colapsó completamente y en el inmueble quedó reducido a escombros. La tienda Multimuebles había sufrido un incendio en marzo del 2019. Nuestro colaborador, Ruber Bautista, de impacto semanal en La Vega, nos tiene los últimos detalles. Adelante. Buenas tardes, colega. Sí, ahora mismo en el preciso momento donde a las de las de las del mediodía colapsó el edificio de cuatro pisos de Multimuebles aquí en La Vega en las carreras. Hasta el momento, hasta el momento, se han rescatado cuatro personas con vida, con heridas leves, y tenemos dos personas más atrapadas. Ahora mismo, en este preciso momento, estamos tratando de sacar una persona que dice que está bien y el general César Arturo Abrego está al frente del operativo, la gobernadora civil y provincial de La Vega, doña Luisa Jiménez de la Mota, está aquí presente también el general Rufino Contreras Ruiz, las autoridades civiles y militares. El presidente de la República ha llamado varios meses y viene uno recatista desde Santo Domingo, del cuerpo especial de la presidenta, a dar soporte y apoyo a la provincia de La Vega y a los bomberos de La Vega. Hasta este preciso momento, están sacando a las personas, todavía podemos ver el cuerpo. Están, el equipo de rescate, tratando de penetrar a una de las oficinas que se derribó aquí en Multimuebles. Hasta el momento, repito, cuatro personas han sido sacadas en rescate, rescatadas del edificio que se ha desplomado todo el edificio completo. Y hasta este momento, no hay personas que lamentar, no hay vida que lamentar, hasta este preciso momento. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Nosotros, por supuesto, ampliaremos más detalles de esta tragedia en nuestras próximas emisiones de noticias y mucho más a las 7 en la emisión estelar con Alicia Ortega. Continuemos con más informaciones, porque otra persona falleció este miércoles con síntomas de cólera en el barrio El Almirante de Santo Domingo Este, mientras las autoridades de salud notificaron seis nuevos casos de la enfermedad en ese populoso sector. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo y ha dado seguimiento al tema desde Salud Pública con más detalles. Adelante, Sandy. Gracias, efectivamente, la paciente fallecida fue identificada como Zuna Altagracia de 78 años y es la cuarta persona que muere con síntomas de cólera en menos de una semana en el sector conocido como Villa Liberación. A la van cuatro personas que han fallecido y hay más de 20 personas internas con los síntomas de cólera. El Ministerio de Salud aún está a la espera de los resultados del laboratorio para determinar si Zuna Altagracia y las otras tres personas fallecieron a causa de la bacteria. En este momento tenemos ingresados, son seis, y de estos casos todos son de Villa Liberación. Además de los cuatro decesos, las autoridades de salud confirmaron seis casos en el mismo barrio, mientras que están a la espera de los resultados del laboratorio de otros nueve pacientes. Le hizo post-morte, tenía toda la sintomatología, y se le hizo una prueba post-morte pendiente de que en el día de hoy o mañana nos manden el reporte. Ante la presencia de la bacteria entre residentes en el populoso barrio, el Ministerio de Salud Pública anunció que instalará un hospital móvil en ese sector a fin de detectar otros posibles pacientes y acelerar la atención médica. El viceministro de Salud Colectiva anunció que en la próxima semana llegará al país 85.000 vacunas contra el cólera. Estamos haciendo todos los preparativos para comenzar esa jornada masiva de aplicación de lo que son estas vacunas que llegarían la semana que viene. De acuerdo a las autoridades sanitarias, en el país se han realizado 8.472 pruebas contra el cólera. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Continuamos con las informaciones porque las autoridades sanitarias también pusieron en marcha una jornada de vacunación contra el tétano y la tosferina. dirigida a embarazadas. De acuerdo a los representantes de salud pública para la jornada de vacunación, el Estado dispuso un presupuesto de más de 2 millones de dólares. indicaron que el programa de vacunación busca reducir las muertes maternas por estas enfermedades. Ahora cambiamos de tema porque sin acuerdo culminó el quinto encuentro entre el colegio médico y las ARS que buscaba una salida al conflicto que ha mantenido durante meses y que ha dejado a miles de pacientes sin cobertura. Los galenos hicieron este miércoles una contrapropuesta con algunas diferencias en los montos de las tarifas que ya se habían presentado anteriormente y reiteraron que los paros se mantendrán. Nuestra compañera Rosalina Lora nos amplía los detalles en directo desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Adelante Rosalina, cuéntanos. Gracias, buenas tardes, así es. Aunque aún se desconocen los detalles de la propuesta hecha por las aseguradoras a los galenos. En la reunión de este miércoles el colegio médico pidió aumentar de 8 mil a 24 mil pesos la cobertura de medicamentos, entre otras reivindicaciones. Entregamos la propuesta, parte de los actores que participaron en la actividad, fundamentalmente las administradoras de riesgo de salud, solicitaron un lapso de tiempo para revisar la misma y dar una respuesta en el curso de la semana. El presidente del gremio que agrupa a los galenos y las 56 sociedades médicas especializadas mantendrán la suspensión de los servicios que se mantiene desde hace meses y que incluya a Primera Eres Humano, Universal, MAFRE y otras aseguradoras a nivel nacional y regional. Todo sigue igual hasta que se lleguen a acuerdos, por lo menos preliminar, que no se ha llegado a ninguno todavía. Todos los paros siguen, las desafiliaciones siguen. El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud valoró el encuentro como positivo. Yo pienso que fue una reunión fructífera porque el Colegio Médico Dominicano hizo unos planteamientos que las autoridades y todos los actores del sistema vamos a analizar y vamos a hacer los cálculos correspondientes conjuntamente con la CISARIL, lo que hay que identificar dónde saldrán los recursos para hacerle frente a sus solicitudes. En la reunión donde el Consejo de la Seguridad Social funge como mediador, no participó la Asociación de Clínicas Privadas Andeclip. Las aseguradoras analizarán la contrapropuesta y será en el transcurso de la semana cuando darán una respuesta al Colegio Médico. Es la información que tengo retorno contigo al estudio. La variación de la medida de coerción del ex procurador Jean Alain Rodríguez por prisión domiciliaria estuvo pegada a lo establecido en el Código Penal, según indicaron miembros de la sociedad civil y del sector jurídico, quienes aseguran que el proceso judicial puede seguir con el imputado fuera de Najayo. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la avenida Winston Churchill. Adelante Jaycee, cuéntanos. Gracias a CISARIL, la decisión del juez del tercer juzgado de la instrucción a Mauri Martínez fue más que justa para el director de la Defensa Pública, y el vicepresidente de Fingos al indicar que el ex procurador cumplió en Najayo los 18 meses que le fueron dictados en julio del 2021. Y además de eso hemos tenido casos donde hay personas que han resultado incluso condenadas y han recibido su condena estando en libertad, y porque esto no puede pasar igual. Eso en nada quiere decir que eso afecta el fondo del proceso. Muchos de los casos que se han venido conociendo desde el punto de vista histórico, los casos bancarios se conocieron sobre esa modalidad. Asimismo, al respaldar la decisión del magistrado, la Asociación de Abogados dijo que los jueces deben aplicar el código con cada imputado. Lo que lamentamos es que esa misma regla no se aplique a 16.000 privados de libertad, que son de escasos recursos económicos. De su lado, Participación Ciudadana considera que el Ministerio Público pudo no haber presentado pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva del ex procurador Janalén Rodríguez, señalado por corrupción. Y sabemos que hay muchísimos que quieren dilatar el procedimiento, que no tengamos el fin de la impunidad y de la corrupción, y que comienzan a alentar al pueblo dominicano y a decir, bueno, ya, veron, lo soltaron, no es así, señores. La acción penal continúa. Rodríguez, señalado como el principal imputado en la operación Medusa, cumplirá prisión domiciliaria tan pronto su defensa realice los trámites para pagar la garantía económica de 50 millones de pesos que le fue impuesta bajo la modalidad de contrato. Al ex procurador también le fue impuesta impedimento de salida y el uso de un brazalete electrónico. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Ahora vámonos con nuestra pregunta en Twitter relacionada con este mismo tema. ¿Qué opina de que a dos años de haber comenzado los grandes casos de corrupción, la mayoría de los implicados están en libertad bajo fianza o en prisión domiciliaria? No olviden responder con la etiqueta Opina S&N, además de que les recordamos que por favor imitan sus comentarios con respeto, sin difamaciones, sin insultos ni malas palabras. La conferencia del Episcopado Dominicano llamó a los congresistas a incluir en la legislatura extraordinaria el proyecto de ley del Código Penal al considerar que urge su actualización. Los plenados ven con gran preocupación los hechos de violencia que ocurren, por lo que entienden que se necesitan herramientas jurídicas para castigar adecuadamente y ejemplarmente los delitos que corren los cimientos de nuestra sociedad. Banreservas. Capcana. Presenta. Tras la apertura oficial este miércoles de la Feria Fitur 2023, el Ministerio de Turismo ha firmado ya varios acuerdos y cartas de intención para continuar fortaleciendo e impulsando la industria sin chimeneas. Aquí en el pabellón de la República Dominicana es uno de los más visitados aquí en Fitur y se espera que lo recorran más de 30 mil visitantes. Por aquí pasó el rey Felipe VI y su esposa, la reina Leticia. El ministro de Turismo, David Collado, estuvo acompañado por una delegación de diplomáticos y funcionarios. Escuchemos. Dominicana volverá a brillar en Fitur 2023. Somos un país abierto. de gente buena, de gente sana, que recibe al turista con una sonrisa. El país se mantiene como el destino predilecto de los españoles y los acuerdos firmados este miércoles así lo demuestran. Entre ellos con aerolíneas que arribarán nuevos destinos hacia y desde la República Dominicana, además de agencias de viaje. El ya urbano con una inversión de 40 millones de dólares. También van a invertir 50 millones de dólares en la reforma de unos hoteles como quien dice lo van a construir desde cero para este año 2023. Entre ellos, el país reafirmó la alianza con la aerolínea, la primera española Iberia, para multiplicar y sostener la conectividad. El ministro informó que por primera vez se firmó un acuerdo con ACAVE, de las asociaciones de agencias y los tour operadores. En la República Dominicana, por primera vez en el continente americano, el foro de negocios Connect, que se va a llamar Connect New World. Además de nuevas inversiones, tales como el grupo Invercan Brumas, que invertirá en este 2023 unos 90 millones de dólares, equivalentes a más de 5 mil millones de pesos. Uno de los grandes proyectos de este año será la instalación del hotel Hyatt Centric, ubicado en el corazón de Santo Domingo, con una inversión de unos 40 millones de dólares. En el 2007, aterrizados en República Dominicana, nos ha ido muy bien, seguimos creyendo en el país, seguimos creyendo en el destino, tenemos un gobierno colaborador, tenemos un país que nos fascina. Conversamos también con la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, sobre las exportaciones aquí, en el mercado europeo. Podemos destacar la participación tan fuerte que tiene nuestro roncito dominicano, algunos de los cuales también están presentes aquí, en el stand de la República Dominicana, como parte de la oferta exportable. Apenas comienza Fitur, y desde ya se pueden ver los frutos para el turismo. Esta noche, por supuesto que tendré más detalles sobre esta primera jornada de esta gran feria turística aquí en Madrid, España. Yamel, yo me despido por ahora, pero más adelante conectaré nuevamente contigo, para ver si puedo compartirles con ustedes esta experiencia inmersiva en este pabellón de República Dominicana. Una cosa chulísima, Yamel, tú lo verás. Claro que sí, Jessica, conectamos contigo más adelante. Ya volvemos con más informaciones. No le cambie.